Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con Wizards, la primera temporada, capítulo 7, que se llama Killer Head, parte 2. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá, y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, resulta que están en la batalla, pero bueno, ya están todos los humanos contra los troles inventados de Gunmar, y bueno, y la cosa es encarnizada, o sea, de verdad que terrible, una matazón horrible, pero en la mitad de la cosa se ve que llega de ella, junto con los otros troles que los convenció, y de ella era la que era Kalista, y entonces agarra el amuleto y dice la frase, y entonces se llena, se pone la armadura y entonces empieza a pelear con todo, bueno, y esta quién es, no sé qué, y tal, bueno, así. Es increíble, de lo más, del más chévere, porque se parece mucho a lo que pasó con Jim Lake en la primera temporada de Trollhunters. Una parte interesante es que en el capítulo pasado le había dicho Merlin a Jim de que no había solución para su problema, para lo que tenía de corazón, el fragmento que le está entrando al corazón, que cuando vuelva al presente, al futuro, ya él iba a morir. Entonces, él no importa, él lo asumió y bueno, va a ir con eso. Entonces, este Duxy también lo sabe, ellos están protegiendo el puente, porque en el puente es donde se supone que van a atrapar a Gondmar, y entonces lo están protegiendo, y entonces en eso llega Morgana. Y bueno, y los ataca, y salen como unas raíces del piso, y los agarra, bueno, horrible, y el Merlin queda realmente malherido. Tanto así que Duxy es el que tiene que seguir, y entonces dice, ah, tú eres un fanfarrón y no sé qué, pero logra, bueno, pues prácticamente vencerla. Y luego entonces empieza Morgana a pelear contra su hermano, contra el rey Arturo, y bueno, de hecho se divide en dos, y está como que una sombra peleando contra ellos, contra Merlin y Duxy, y otro peleando contra este rey Arturo. Y de hecho sigue peleando así, hasta que viene uno de los demonios estos que la trajo a ella de vuelta, y mata a Arturo, o por lo menos lo mal, lo hiere de muerte, y queda así como que delirando. Y le dice a la gente que tienen que seguir, entonces ve a Gommar, ve, su rey ha muerto, dice, entonces vengan, no sé qué, háganme, que acaben con todos, no dejen a nadie, es lo que le dice Gommar a todos los demás. Pero entonces resulta que entre todos los troles que llega Blinky, y Dictatus el hermano, y hasta Ark, que se hacen amigos porque Blinky lo había ayudado a escapar, y todo, empiezan a pelear, y logran llevar a Gommar encima del puente, y entonces le dicen a Della, pon el amuleto, entonces logra Della poner el amuleto justamente a tiempo para convertir, abrir el pasaje, y que se vaya Gommar por ahí, y justamente se convierte todo como que el puente en piedra, y todo eso, y logran convertir a esta Morgana como en piedra, como en fantasma, una cosa así, y la zumban dentro de la dimensión esta oscura, y entonces logran hacerlo, entonces todos felices, y no sé qué, entonces viene Ducks y dice que tienen que, ah, bueno, entre la pelea matan a Lancelot, y entonces este Palchuk se vuelve loco, de verdad que no puede ser que han hecho eso, y entonces empieza a pelear muchísimo mejor que antes, pero igual con todo eso, cuando se va a enfrentar contra Gommar y eso le da miedo, y huye, y al final, bueno, logran hacer que todos los demás huyan y destruyan a todos los, las creaciones de Gommar, y entonces sacan el barco y se van a devolver, o sea, porque le van otra vez a Camelot, como estaba en el presente, y se van a ir en el barco al presente, y entonces ahí es donde se entera Claire de que Jim no iba a poder sobrevivir, y entonces dice, no, entonces nos quedamos a buscar una manera, tiene que haber una manera, mi magia, yo voy a, no, no, no hay manera, ya Merlin dijo que no, bueno, ahí les tengo un comentario mío, yo pienso que seguramente Merlin en el futuro va a decir, bueno, no, en ese momento no tenía una manera, pero ahora sí, porque han pasado no sé cuántos miles de años, y entonces ahora sí, nueve mil, una cosa así, ahora sí lo puedo hacer, eso es lo que yo creo que va a ser la solución, pero hasta ahora ellos están viajando al presente, pensando que Jim apenas llegue, muere, efectivamente abren el portal y entran, y ahí se acaba el capítulo, ¿qué tal? vamos a ver qué pasa, porque, bueno, van al presente por fin, y quedan tres capítulos de esta temporada, yo creo que no hay otra temporada de esta serie, así que en tres capítulos se acaba esto, vamos a ver qué pasa, dejen sus comentarios abajo para saber qué les parece este capítulo, qué capítulo, qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse, hasta luego.